una para la guitarra y otra para la voz Madre, son cinco letras nada más pero que me estremecen pronuncias Madre, son cinco letras que se escriben con dos letras Madre, es una mujer hermosa como ninguna se escribe con cinco letras pero Madre, solo hay una Madre, 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 solo hay una fue la que me dio nacer y la que arruinó mi cuna se escribe con cinco letras pero Madre, solo hay una Madre, son cinco letras nada más Madre, son cinco letras nada más pero que me estremecen pronuncias Madre, son cinco letras que se escriben con dos letras Madre, es una mujer hermosa como ninguna Se escribe con cinco letras pero Madre, solo hay una Madre, 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 solo hay una fue la que me dio nacer y la que arruinó mi cuna se escribe con cinco letras pero Madre, solo hay una Madre, Madre, solo hay una Gracias.